En principio hemos dividido en una serie de bloques, obviamente hemos valorado algunas de las medidas que creemos importantes en cada uno de ellos y el tema de limpieza, una preocupación ciudadana común a todos los distritos, a todos los barrios y que además conocemos bastante ante lo que nos enfrentamos, hemos cuantificado una partida de unos 3.800.000 que incluiría compra de vehículos, inversión en maquinaria, curso de formación para plantillas, aumento también de las horas de limpo SAM, la primera preocupación ciudadana es el empleo y por ello dentro de sus competencias puede desarrollar planes de empleo que además tienen mucho arraigo en lo local, uno que tiene que ver con oficios tradicionales, el rescate de oficios tradicionales, otro plan de empleo destinado a mujeres mayores de 45 años, aquellas que han sufrido además más por la crisis, el tercer programa sería un programa de rehabilitación y bioconstrucción, un sector que creemos prioritario e importantísimo en esta ciudad donde el patrimonio está siendo maltratado. El último plan tiene que ver con formación en energía renovable, desde el principio lo hemos dicho, es increíble que en este país, en concreto en esta ciudad, con el potencial que tenemos para la energía renovable, no se impulse un plan, no solo para crear empleo sino para abrir esos nuevos sectores productivos que creemos que son principales y cruciales. Continuando, pues hay otra partida importante en el plano de movilidad que tiene que ver con las rampas de autobuses, de la OMT, de las cuales hemos hablado bastante también en los plenos, obras de acceso a barriadas, la accesibilidad sigue siendo un tema pendiente en muchas de las barriadas de Málaga y habría que iniciar ya en serio esos planes de inversión. Los alojamientos transitorios de emergencia para aquellas familias que ven perdida la vivienda en la que se alojaban, sea por alquiler, sea por propiedad, y en esa situación de impas, hasta que tienen una definitiva de vivienda, necesitan realojarse en un sitio como muchas veces con menores. Ahí incluimos también en este derecho social la garantía de suministro eléctrico, los comedores de verano y el bono de compra de alimentos, partida de feminismo por el derecho a la vida y a la igualdad. Esta partida es bastante amplia, es de 5.600.000 euros, 660.000 euros, e incluye el inicio de un plan de escuelas infantiles por distrito y viviendas para víctimas de violencia machista, que actualmente disponemos apenas de una o dos viviendas y además realmente no son específicas para la violencia, sino también para casos de trata. Con cultura, ocio y educación, en torno a 4 millones que hemos cuantificado para la escuela de arte por distrito y la promoción de artistas locales. Y por último, el capítulo de sostenibilidad ambiental, como no podía ser de otra forma, hablamos del boom, hablamos de los terrenos de resor, la fitorremediación de estos suelos, hemos asignado una partida inicial de 88.000 euros para trabajar en la descontaminación de los mismos. El plan municipal de huertos urbanos, el plan de eficiencia y ahorro energético para todos los edificios municipales y el desdoble del alcantarillado y el saneamiento municipal, o sea, la red integral, hay que mejorarla, hay que hacerla separativa. Para nosotros este, lo que son los presupuestos, es el documento político más importante que tiene la institución y nos parecía imprescindible de recoger las propuestas de la ciudadanía. Nosotros hemos sacado los presupuestos a la calle, le hemos contado a la gente, en esto se está gastando el Ayuntamiento de Málaga, el dinero de los malagueños y las malagueñas y hemos, a la vez, recogido las propuestas en los distintos distritos. Son en algunos sitios, por ejemplo, en el plano de la mejora de la piscina de José Paterna, el plan urgente en la pelusa y mejora tanto de accesibilidad como del cableado eléctrico, retiradas en algunos espacios de telefonía móvil, actuaciones en mercados municipales, limpieza del cauce del guarda de Almerina, pues un plan de 12 millones de euros para los distritos, centros de cuidado de día para mayores, en el cual hemos incrementado un millón de euros, diseño y partida de presupuestos participativos 50.000 euros. La gente en la calle lo que dice es empleo, empleo, empleo. Es más, no queremos economatos sociales, queremos empleo. Yo quiero comprar donde yo crea necesario, no donde pueda ir porque me dan caridad. Quiero justicia social, es lo que nos ha pedido la gente también. Y bueno, en Distrito 3 está pendiente el tema de la antena, que es difícil, y bueno, el acceso de los mayores, los ascensores en muchos edificios, que es lo que están reclamando. Los vecinos tienen que enterarse de todo el dinero que el ayuntamiento se gasta en los distritos y que no sea solamente a través de amiguismo, donde se le hacen las subvenciones a las asociaciones, a muchos organismos, que yo reclamo allí al consejero de distrito de la Cádiz, del PP, de que esto no puede ser así. El Distrito 5 tiene suficientes espacios para crear huertos urbanos, y a su vez crear cooperativas que le den salida y autoempleo a la gente del distrito que lo está necesitando. Lo que más me reclama la gente allí es un plan de empleo funcionando todo el año, no tres meses y que se devuelvan los dineros por dos veces a la Junta de Andalucía cuando los jóvenes nuestros están en la calle mirándose uno a otro. Después tenemos el problema de la piscina Torresport, que lleva dos años cerradas, cuando nos ha costado a los ciudadanos de Málaga más de 800.000 euros pagarle a la empresa que tenía adjudicada dicho servicio. Más ayudas sociales, menos luces de Navidad. Vamos a dejarnos de cantar lucecitas y vamos a dar un poquito más de acción social.